Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington, bueno, nos habíamos quedado en que habíamos amansado un poco en lo que era el desorden civil, aún tengo que hacerlo, parece que tengo que completar, y me metí a una misión que dice líder rebelde, que tengo que escaldarlo hacia un punto verde que está por allá a 135 metros, y lo que no me acuerdo es como hacer para que me siga, porque vamos. Ok, ya, porque a ese momento le paré, y bueno, vamos a ver que tal es esta arma, seguramente es como el mazote, solo que con una púa ahí, tengo que enfrentarlo, parece que esta gente me está siguiendo, que son como amigos, y acá hay un montón de guardias, no creo que ellos me puedan seguir por los tejados, ya, espérenme. Tenía que matarlo un poco más rápido, ¿no? Aquí los únicos que matamos somos nosotros. ¿Algún testigo? Bueno, vamos. A ver, tengo que escoltarlo nada más, y seguir aumentando obviamente la barrita. Ay, qué chistoso de acá. Está tremendo golpe que le dio. ¿Dónde está? O sea, sigue ahí. Acá parece que tengo que escoltarlo. ¿Acá arriba? No, acá no me era. Ok. Bueno, ni siquiera me atacaron tanto. Pensé que me iban a atacar más. Bueno, vámonos. Sigamos buscando más misiones. Igual podemos buscarlas en el mapa, pero... También lo que estoy intentando es ver qué más hay en los cofrecitos, como este por acá. Seguramente me van a emboscar aquí. ¿O no? No, parece que no, ya no me quieren emboscar. Es muy difícil. Ok, ahí es uno. Y el otro, aquí. Ahí está, que los agarré a la primera, mira. A ver, ¿qué era aquí? Dardos, bueno, ahí está, una bolsa aumenta el capítulo de dardos de cuerda. Eso me va a servir. Por fin, algo interesante. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Acá hay tesoro. Eh, tesoro no me sirve. ¿Qué es esto? Artefacto de recuerdo. A ver. Ya que estamos cerca, veamos qué es. Hola. Miren lo que les voy a hacer. Ay, no mames. Dicen, ven que sigue vivo. Se buggeó. Un artefacto del recuerdo, dice acá. Ay, ve, ve. Espérate, ve. Espérate, déjame sacar mi armota. Eso. Eso. Ah. ¿Y esto qué es? Debe ser anónimo. La madre de ese huevón que se ha buggeado allá. Típico buggeado. Me sigue disparando. La madre. Trajo a sus amiguitos. Bueno, a ver. Toma. Toma. Cállate. Ah, cálmate. Es idiota. Vamos a abrirle paso el cofre. Ya que estamos enfrente de él. A ver qué hay de aquí. Caramba. Ahí es. Y el otro. Ahí está. Ya lo encontré. Esto sí me lo encontré más fácil. Ya lo encontré para abrir la cerradura más fácil. Bueno, ya me dieron flechas. Si necesitaba, darnos de cuerda. Cartuchitos. Está bien. A ver, ¿qué es esto? Oh, acá es donde le iban a ahorcar a Connor. Bueno, cuando me dieron a Connor. Ok. Sí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, sí me acuerdo. Bueno, vamos a ir. A ver, ¿qué es este? Destruye la estatua, eh. Vamos a ir a esa estatua. Vámonos. Uy, está por allá. Lejos, 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 lejos. Eso es. Está por allá, todavía lejos. Bueno, tenemos que ir avanzando poco a poco. Llega, llega. Ah, llegué. Vámonos, vámonos. Ahí. Ahí. Mira que, por ejemplo, ya no hay tanto guardia como antes había. Eso es. Llegamos a la gente. Ay, me lo pasé. Espérate. Este me... Ay, ahí está. No quería morirse. Se quería buggear más que lo que quería morirse. Ay. Caramba. ¿De quién me vio? Alguien me vio. Ay, espera. Yo me pasé. Demonios. Ok. Aquí tengo que destruirlo. Esto usamos el... El osito. Ahí te voy. Está mal, pero no ahí. Ay. ¿Por qué no...? Ah, bueno, ya. Listo. Vamos con el aire nuevo. A ver. Ahora tocaría... Bueno, podemos hacer... ¿Qué es esta? Esta no he hecho. Destruye los cañones. A ver, esta no he hecho, por ejemplo. Para variar. Siempre un poquito. Vamos rápido. Obviamente sin quitarnos mucha vida. Porque ya saben que eso quita vida. Llega, 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 llega. Ah. Ah. Tengo que ponernos acá el osito. Oh. Ah. Eso es. Listo. No, caramba. Bueno, ya. Vamos a poner ahí. Ahí, ahí. La ojo oculta. Ya. No, es que el águila ya me acostumbré a tenerlo abajo. Sí. Listo. Bueno, vamos por ahí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me buvió. Se me dejó una pantalla y carga. Qué raro. Ah, es que lo marqué otro punto. No, what? Espera, ya no me sale. Ah, ya, ya, ya terminé. Ok, ya. Ve al mercado y observa al ciudadano de Nueva York rebalándose. Ok. Pero se acuerdan, ¿no? En el Assassin's Creed 3, la propaganda que le hicieron era la situación de rebelate, ¿no? Para justamente la rebelión que iba contra los casacas rojas. Eso es lo que usaron. Obviamente acá está al revés, ¿no? O sea, los casacas azules son los malos. Porque justamente pasó lo que pasó. Pero bueno. A ver, ya estamos en el punto. Parece que alguien se va a rebelar, no sé qué. Porque dice, ve a ver al ciudadano cómo va a rebelarse. A ver. A ver, amigo, pero si está pasando algo. No, pues. Los hombres nomás pelean porque las mujeres están caídas atrás. Luchad por la libertad. Si necesitan. La gente se ha empezado a rebelar, ¿ves? Paso a paso. Muy bien. Sincronización completa. ¿Y eso de allá? Antes de ir a la misión voy a ver qué es eso. Ah, ya. Allá les voy. Muérense. Todos. Maté a todo el mundo. Ay, yo tiro. Sube, sube. Eso es. Listo. Vamos entonces a la siguiente misión. Yo creo que ya estamos cerca también para el final. Ah, eso es. Ahora le causa la señal. A ver. La ciudad ya está lista para rebelarse. Al fin pararemos a Washington. Le di mi confianza cuando luchamos contra los británicos. Qué raro que en sólo unos años vaya a arriesgarlo todo por detenerlo. ¿Está todo listo ya para recibir mi señal? Tengo un hombre en el distrito militar. Sabrá encontrar sus debilidades. Señalaremos el inicio de la revolución y destruiremos su polvorín todo a la vez. Sí, parece que ya es lo final. Vamos a intentar infiltrarnos de cierta manera ya. Vámonos entonces. Corriendo rapidísimo porque si no, no llegamos. Vamos, vamos, vamos. Que son 100 metros. 100 metros planos. Pero no tan planos. Ah, la casita. Toma. Vámonos. Espérate. Si ya no me veía nada. Hola. Adiós. Ay, ay, ay. Cállate. ¿Y ahora qué hago aquí? De tiempo quedó un salto de fe. ¿Qué? De tiempo quedó un salto de fe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ah! Tremendo golfazo. ¡Ah! Eso. ¡Ey, compadre! Pero deja pegarle a tu amigo. Eso. Eso. Todo esto en la cara Listo Me los goleé toditos, que fácil Maldito seas, ¿no podrías haber llegado antes? Démonos prisa para detonar la explosión No es fácil llegar hasta la pólvora Tal como yo lo veo, el mejor plan es Prenderle fuego a esa torre de allí Y luego desplomarla sobre el polvorín Yo prenderé fuego a la torre Tú coloca sus barriles de pólvora en su base Vamos entonces Seguramente voy a usar al osito Para meterle explosivo a todo el mundo A ver Ok ¿Tú quieres a torre? ¿Qué dice? Llega la torre usando solo vuelos de ailes Encadenados ¡Ay no! Bueno A ver si sale Yo creo que sí Pues ya llegué a las torres con vuelos encadenados ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Adiós! Tu vida ha terminado ¡Paradlo como sea! ¡Ahí está! ¡Ahí ya usted! ¡Ahí se cayó su elite! Bueno Bueno, ahora qué más ¡Ahí! ¡Espera! Yo me estaba yendo por la cortina de fuego ¡Hola! ¡Ahí no se murieron ¡Otra vez! ¡Ahora sí! Estoy colocando la pólvora Ok Bueno, vamos Seguramente tengo que hacerlo explotar ¡Ahí no pude llevarme! Bueno ¡Adiós torre! ¡Ah! ¡Ahí te lo lanzo! ¡Uy! ¡Casi! Parece que esto no se va a caer ¡Au! ¡Ahí mátalo! ¡Ay! Me queda poca vida Eso es malo Tengo que acercármelo un poco Para aguantarlos Por suerte todos son débiles Pero en cualquier momento Uno que me pegue ya fue Listo Recupera la vida Recupera Ok Va Listo Suficiente Con un golpe más ¡Ahí va la torre! ¡Fuera abajo! ¡No! ¡Socó conmigo! ¡Boletodito! Ya no tienen pólvora O eso me imagino ¿No? Porque Esa era su parte Donde estaba Pues toda la pólvora Escondida O guardada Ya empezamos con la guerra Así que este capítulo Yo creo que es la parte final Ya Vamos a hacer que dure Nomás lo que dure Si Eso ya Se nota Que es lo último Ya Malo que se empujan Estos No pelean nada Listo La señal Dame una señal Chiquito Ah no Haces otra Adiós Ay mira un cofre ¿Qué habrá en este cofre? A ver ¡Ata mal! Ay wey No ¿Qué me están lanzando Piedras ese wey? Uy ¿Qué pedo contigo? Ay ¿Qué pasó con mi Mi armota gigante Esa La boté ¿No? Ay no Espérate Me dieron la espalda Me quedé Paraplérico No Amare Solo porquería Quería abrir un cofre Y no me dejaron Bueno ya ni modo Vámonos Vámonos de aquí Antes de que me estén fregando Los guardias otra vez A la mierda Lo coges Ok Necesito un arma nueva Sería bueno si me Amare Ya sabía Estos Justo me vienen a emboscar Véngale Vengale 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 Mario con estos tipos Vengale Vengale Caramba Listo Veamos si es que hay algún arma aquí Sería bueno si hay un arma Porque como ya la perdí el otro grandote Que la cambié todavía por la espada Sería bueno si es que la encontramos Para irme con algo Porque sinceramente no tengo nada La perdí A ver Por favor una arma vamos Ah demonios Ni modo Mala suerte Vamos entonces a buscar la misión ya De una vez Iré con Tomahawk nomás Vamos a poner el Tomahawk a la derecha Ya que será pues para el final Acá está Espérate Me enganché Hola como están Salas de injusticia El plan funciona amigo Sus tropas están dispersas El palacio no está protegido Abuelo Esto te irá ayudando El mecanismo es bastante complicado Pero seguro que sabrás desentrañarlo Muy bien Te veré en cuanto haya tenido éxito Vamos a chingarnos a Washington Que está loco No tengo idea ¿Dónde voy a ir? ¿Qué pasó? Vamos a matar a nuestros chistones Que están fregando La pita Vayan a ayudar a otros ¿Qué fue eso? Me explotó ahí en la cara Listo Vamos a abrir la puerta Ajá Se cerró Típico que se cerra Interactúa con las piezas de la zona Para analizarlas A ver Abrieron estas puertas a la fuerza Yo no veo nada abierto Solo veo una columna rajada Sacó balas Yo también me pregunto lo mismo A ver ¿Dónde hay otra pisa? Ya hay por allá Me pareció que brillaba eso A ver ¿Por qué está suelto? ¿Qué está suelto? Ah, la puerta ¡Abre el lactose! ¡Ve por ahí! ¡Vete, ven! ¿Qué? Ah, ella Cuando estuvo viva Yo se estaba escapando ya Justo por la ventana Y ahí seguro Ah, lo soltó Justo ahí Tuvo que escapar ¿No, mamá? Recuperé el cetro Ahí Y ahora falta De verdad matar a Putnam ¿No? No lo hemos matado Madre No detuviste a Washington Pero quizás yo pueda Yo me lo voy a violar Ese es chistoso Ese que Uy, uy, uy Vámonos ¿No me ves? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Me fue al barranco Y se murió No metió rol el idiota Por eso se murió Ay, qué idiota Ay, otra vez desde aquí Ya, vámonos Y ahora sí Ahora sí le hago bien Ahora sí le hago conciencia Es que no No me decía Dónde lanzarme Ah, para arriba Ok Yo pensé que era para abajo Por eso estaba maldiendo ahí Seguramente me vio Ese guardia Hay alguien en el palacio No me digas Disparad a cualquiera Que pase por ahí Ni me van a ver Caramba ¿A dónde voy? Me marca acá Hola Dos por uno Eso es No Ah Siempre me hacen lo mismo Ok Ok ¿Ahora dónde voy? No me doy cuenta ¿Abajo? ¿Qué es una pantera? Vamos a matarle igual Hola Adiós Ay, no mates a ningún Ay, pero ¿Cómo querían entonces? ¿Cómo querían que haga? No No mates a ningún animal Del zoológico Bien que lo mate Mira, lo voy a matar Este también Muere Porra No más Sigue vivo Pensé que se iba a morir A ver, tal vez por el otro lado Al oso también lo mata La verga Ah Muerto ahí Demasiada para un humano Seguramente Era otro animal Entonces ¿Ahora dónde voy? Debo ver algo más Creo que me voy a llevar esta hacha Por si acaso Sí, para tenerla Creo que me hacía falta un arma Lo que no entiendo es Si es que tengo que ver algo más Ah, mira, hay otra pista ahí No me di cuenta Seguramente tengo que ver por acá Romper eso A ver Un recuerdo Ah, claro Él entró por ahí Justo cuando estaba saliendo Ya para escapar Pero que le dieron a ella No Ah, sí Ahí se lo lanzó Tentó la cara Uy, el tigre El tigre todo Y se lo borró Uy, el osote Ay, le di a dos Pero ¿Por qué falló? Bueno, no mates a ninguna Además de los fanáticos Ah, también Ahí solo tenía que abrirlo Está pesado Era más fácil romperlo Uy, ay Acá está más profundo Seguramente son canales Que quedaron Hasta arriba Vamos rápido Eh, ¿Por qué no? Uy No se soltaba Vamos, vamos, vamos Estamos cerca Ay, ay, ay Eso es Ah, no Le di mal Acá era Espera, ¿What? Ya fue Ay, ay Ay Ah, hola ¿Cómo está? Nada Estos capitales Son La mamá Adiós Oh, el mecanismo Oh, abre la puerta Un chingo Espera, ¿Cómo se pasa? Se cambia la pieza Ya está No te subas, güey Lo tenemos que ver En la puerta Tenemos que hacer Que como el redondo De ahí Pero hace un momento Ya lo hice Ahí está, güey Hace un rato Ya Esa No sé por qué No me salió O sea, tal vez estaba Chueco, ¿No? Pero era así Nomás Listo Vámonos Ahí está Washington Seguramente Por ahí Washington Ahí cantó Washington Bueno, está su cetro No su cetro Digo, su trono Perdón El trono El baño Se cerró Ahí mide Tremenda puerta Con los tipos Frutos del Edén Qué loco, güey ¿Cómo hicieron el mecanismo? No sé Pinche ingeniería Loca Ajá Recuerdo Ahí estaba detrás Estaba Jeffers No Sí, no ¿Cómo se llama? Benjamin Franklin Perdón Estaba diciendo Thomas Jefferson Benjamin Franklin Estaba detrás Mira Seguramente Doble asesinato aéreo O una Padre Ya lo estaba escuchando Tremendo rebote Por eso se lo quedó El cetro Ah, ya No lo aguantó el poder El otro día Lo tenía Y se fue Parece que tengo que ir A sitio elevado ¿Y ahora cómo subo? Ah, ok Por acá Vamos rápido Me metemos parkour Nomás como siempre Ah, ah Tengo que romperlo Ya ven que siempre es necesario El águila y el oso El lobo casi ya no se usa Ah, ah Ah, ah ¿Por qué está temblando? Ah, ah Parece que son las vigas de contención Sí Estoy rompiendo las vigas Que tienen aún ahí No, demonios Ahí me equivoqué Oh, no Se empezó a romper Ya me quedan sin vida No la voy a aguantar Ok, un respiro Oh, mira Se hizo como un mapa ¿No? Ahí abajo Tiene como todo el mapa De Estados Unidos Tiene todo el mapa De Estados Unidos Y justo al medio Es un Bueno, es la brújula Bueno, norte, sur, este, oeste Y Para los puntos cardinales No, mames Me morí Ah, se soltó el idiota Ah, ah Ah, que lo colgado Le hicieron calzón chino Pobre Cono A porro Se usaba calzón, sí Bueno, de nuevo Desde aquí Ya no importa No pensé que se iba a soltar De esa manera Caramba Otra vez hice lo mismo Recupera la vida Recupera la vida Ok Vamos Vamos rápido Para no perder tiempo Porque ya hemos avanzado 30 minutos Llevamos ya Con repeticiones Mira que todo Pues justamente Hay un montón de cositas Más aparte Del mapa Ahora que estoy viendo No, son los escombros No, son los escombros Eso es O por aquí Corre, 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 corre Me gusta muchísimo Esta cámara Que está a un costado Eso debían haberlo Mantenido en los otros Assassin's Creed A mi parece Solo se quedó Creo en el 4 Y tal vez en Rock Porque en Liberation Porque en Liberation También está Si me equivoco Y una X Como siempre Nunca voy a ir Todo como debe ser Bueno Eso seguramente es de los animales Que decía No mates a ningún animal Bueno Ahí está La batalla final Ese Washington Con su capa Tipo fruto LED Hasta que es un loco Ah La casa Comandante Washington Si me entregas el fruto Te dejaré vivir Entregártelo Te está controlando Eso es lo que crees Yo lo controlo a él Aunque nunca me he planteado La posibilidad De que pueda controlar a alguien Quizás sea posible Te ha corrompido El poder del fruto ¿Corrompido? Bueno Eso me lleva A una pregunta interesante ¿Deseas que entregue el fruto Para poder Salvar mi alma? ¿O deseas hacerte con el fruto Para quedártelo Y controlar la nación? Los verdaderos soberanos Son el pueblo No nos engañemos más Es una idea absurda Pero supongamos Que yo estuviera sometido A este fruto ¿Tú te comportarías De otra forma? Si Yo lo usaría Para el bien de todo el mundo La posesión del fruto Es tanto una carga Como una bendición Dime cuando haces Que tiembre la tierra ¿Sientes que eres Un esclavo del pueblo? ¿O deseas ser su amo? La gente quiere que abdiques Pero no has respondido A mi pregunta Yo soy el único rey Aquí Ya se enojó Ya se enojó El rey Washington Se te acabaron los frutos Ah Ok Espérate un chepis Que me tengo que poner al lobo Al lobito acá Y al osito acá Y me quedo con ojo oculta Adiós Oh Buen truco Oh 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 ¿E que la crackle? Oh No ấ raises ¡Toma mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por supuesto! ¡No hay donde escondas! ¡Ah! 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 ¡Toma mío! ¡Vamos! ¡Ocúltate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Mira a la luz abrazadora! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Justo me agarran las bolitas esas! ¡Toma! ¡Eso! 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 ¡Pondré fin a todas sus maldades! ¡Ah! ¡Romper los pilares! ¿Es vidrio? ¿Era vidrio eso? ¡Quítate! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Maldito! Espérate el pecado, zataque! ¡Déjame recuperar! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Eran tres nomás! Yo pensé que eran cuatro. ¡Ahí volvamos! ¡Ahí volvamos! ¡Ahí volvamos! ¡Ahí volvamos! ¡Listo! Creo que cuando eso terminamos... ¡Vaya pelea tan fácil! ¡Ahí volvamos! ¡Eso no sobrevive nadie! ¡Ahí volvamos! ¡Ahí volvamos! ¡A pesar de que estaba el cuerpo ahí! ¡Se habrá lastimado! ¡Ahí volvamos! ¡Ahí volvamos! ¡Qué duro! ¡Pinche Washington! ¿Cómo aguanta tremenda caída? ¡Está con los... ¡Los costillas rotas! ¡Pecho tira! ¡Ahí quedó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ya estás muerto! ¡Ah no mames! ¡No! ¡Deja de salir! ¡Ratona Keton! ¡Morí intentando acabar con Washington! ¡Pero te lo suplico! ¡No te hagas con el fruto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo mío! ¡Estoy muy preocupada por ti! ¡Tú ya estás muerto! ¡Nos viajes celestiles te han descarriado! ¡Renuncia a luchar por el fruto! ¡Por favor! ¡Hijo! ¡Por favor! ¡Pero si tú estabas haciendo eso! O sea, no entiendo. ¿Por qué me pedirías eso? ¡Oh! ¡What! ¡Es tu oportunidad! ¡Coge el fruto! ¡Cógelo! 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 ¡Toma cógelo! ¡Pero qué! Y ahí termina la pesadilla. O sea, esto es supuestamente que pasa un momento antes todavía de que vaya a terminar, bueno, el juego y tal, la cosa, que ellos estaban juntos en un punto. Y ahí se dan cuenta de lo que estaban pasando. Se dio cuenta de lo que, o sea, es como que fue un espejismo, un sueño. Nadie debería tener un poder en el asunto. Húndelo en el mar. ¡Tíralo! Ponle una pesa y que se hunda en las profundidades. Se dio cuenta del error que iba a cometer si es que seguía con el fruto. El fruto le mostró ese camino, ¿no? Y por suerte solo fue un espejismo, una ilusinación. Pero todo pasó a ser solo como un mal sueño. ¿Y a dónde nos dirigimos? Comandante Washington. Creía que estaba solo. Lamento interrumpir. No pasa nada. La situación parece estar estancada. Eso me temo. Muchos sugieren, comandante, que una república no puede sobrevivir en un mundo con tantos poderes compitiendo. ¿Pero qué has dicho? Cuerpos electos, sin duda. La guerra se libró para eso. Para que esta nación prospere. Para que esta nación avance. La debilidad de una república debe equilibrarse con un hombre poderoso en el centro. Un hombre poderoso, comandante, que... Si me lo permite, quedaría elevado a los ojos del mundo si por fortuna fuera nombrado rey. Que ironía. Creo que puedo responder con total sinceridad. Esta proposición es una de las mayores maldades que podría sufrir mi país. No podría haber encontrado una persona que encuentre sus maquinaciones más odiosas. Permítame decirle que si tiene alguna consideración por su país, preocupación por su bienestar, o por la posteridad, o respeto por mí. Destierre estos pensamientos de su mente y nunca comunique ni en persona ni con intermediarios un sentimiento de tal naturaleza. Desapareció. Era una cosa que le estaba metiendo a su cabeza, ¿no? Ya hemos acabado. Pero bueno. ¿Podemos dar la vuelta? Es un espejismo tan realista que le hizo dar... Vamos. ...a Washington que... Volvamos atrás. No cayó, no cedió. Aquila. El barcazo, el mejor barcazo de todos a mi parecer, pero... Solo por el color, ¿no? El color azulito. Y terminó, señores, señores. Terminó el DLC de Washington. Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington. Bueno, muchas gracias por haber estado en este gameplay. Obviamente, ya saben, voy a traer lo que es Liberation. Voy a traer Assassin's Creed 4. Voy a esperar primero a ponerme la siguiente tarjeta de video también. Eso me va a ayudar un poco también a traer mejor el juego. Pero bueno, este ha sido el último juego traído, creo, de gameplay. Tal vez con mi tarjeta gráfica. Con la anterior. Así que... ¡Adiós, tarjeta! Te voy a extrañar. Hola, tarjeta nueva, próximamente. Y nada, espero que les haya gustado este gameplay. Obviamente, si desean más gameplays, pónganme en los comentarios de qué otros juegos quisieran también que traiga. Aparte de la serie de Assassin's Creed, que voy trayendo de poco en poco. Y... Nada, denle like. Recuerden, si les gustó muchísimo el video, denle like. Compártanlo. Y suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Vamos a omitir eso. Vamos a omitirlo para ver hasta dónde llegamos. Sí, Connor. Qué chévere, pinche ratón. Ojalá que... Listo. Termino. Parece todo ahí. Se me colgó el pinche juego. Nomás. Típico que se me colga. Ah, nomás. Bueno, listo. Terminamos los tres episodios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo gameplay, amigos. Chao, chao.